Hola, te quiero contarte una aplicación buenísima, se llama OneFootball, la puedes descargar por Android y por iOS Así seguir a tus equipos favoritos, tus selecciones favoritas, tus competiciones favoritas Como la Champions League, la Copa Libertadores de América, el fútbol chileno Todo lo que está pasando en el fútbol mundial y lo mejor que es totalmente gratis Aquí en la cancha con bomba LED te recomiendo 100% Descárganla, te dejo el link en la descripción Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de la cancha con bomba LED Donde el día de hoy analizaré la previa entre Coquimbo vs Defensa y Justicia Donde Coquimbo tiene que sacar la cara por el fútbol chileno En base a coraje, corazón, garra, dejar todo en la cancha No guardarse nada porque pueden hacer historia, ya están haciendo historia Pero que lindo sería ver a Coquimbo levantar la Copa Sudamericana Sería hermoso Por eso aquí en la cancha con bomba LED Le damos todas las buenas vibras Así que vamos a ir a la pizarra Partiendo por Coquimbo Gana junto a One X Beat Acá podrás apostar por tus competiciones favoritas tanto sudamericanas como europeas Así como yo aposté en el fútbol chileno Empate Universidad Católica vs Santiago Wander Me dejo el pantallazo Gané Después aposté Everton vs Iquique Gana Everton Gané también Después aposté empate Boca Juniors vs River Plate Gané también Y que Colo-Colo ganaba Y ganó Colo-Colo Entonces pueden ocupar su sabiduría futbolística Para apostar y así incrementar sus ingresos Les dejo el link en la descripción Tres centrales González, Pereira, Osorio Estos tres centrales Van a estar con Isnaldo, Romero Que es un gran jugador Que vi Los partidos anteriores contra la IA Y fue el jugador desequilibrante O sea hay que agarrarlo firme A Romero Sea Pereira, Osorio o González Porque se cruzan Tarpicini, Romero y Snaldo Creo yo Entonces van a ver Mano a mano Por eso tiene que bajar Un volante de contención Así Quedan con Superioridad numérica Los que van con tres Y bajan el volante de contención Marcamos Siempre tiene que bajar el volante de contención Y el otro agarrar el centro Ya, estamos caídos hasta ahí Después dos volantes de contención Manríquez y Aravena Que lo hacen bien Tienen regularidad por Coquim Por acá Salas Espinosa Farfán Que Farfán Llega a línea de fondo Eso es lo que me gusta de Farfán Que busca línea de fondo Busca línea de fondo Y se le va a hacer más fácil ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene tres centrales también Entonces van a estar mano a mano O va a bajar Un volante Que puede ser Brides O La nueva contratación delgado Por este lado Rius juega Escalante Lavalde Y como dije Brides O Delgado Esa es la línea de cuatro De Defensa y Justicia Los tres centrales son Pared Frías Y Martínez Entonces van a ir puro duelo Aquí Ábrego Con pared Vallejo Con frías Farfán Encima De Martínez Lo importante Cuando uno juega Contra una formación Espejo Es jugar más adelantado ¿Qué tiene que hacer Coquimbo Para ganar este partido? Creo yo Tiene que Sacar 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 Ahí A tres cuartos de canta A tres cuartos de canta Tiene que Sacar el equipo J J Piller Porque está de local Entonces cuando está de local Le vienen a robar Hay que pensar así Esto me vienen a robar Aquí los puntos No se los voy a permitir Por ningún motivo Tienen que ir al suelo Arriba Salir con sangre Como sea Porque tienen que levantar La copa Qué lindo estar En esa situación Donde depende de ti Y de tu entrega Y la entrega del equipo Obviamente En conjunto Esto se trata de que Cuando uno Tiene el balón Me refiero a Goquimbo Mostrarse Tocarla 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 Y si es que se equivocan Todos juntos A recuperar El balón Porque el balón Es de nosotros Así nomás De esa forma Va a tener aplicado Al equipo de Crespo Y va a terminar Defendiendo con cinco Esa es la idea Que suba Sala Que suba Spinoza Manrique Y a la verdad Pero ojo Un volante Con tensión Siempre tiene que Ver más retrasado Porque están Mano a mano En el fondo Porque tienen tres Y va atacando con tres O Tiene que bajar Spinoza Para hacer la línea De cuatro O salas Clarito Abrigo Tiene que romperla El día Jueves Porque tiene todas las condiciones Es un gran futbolista Aquí se ven Los jugadores de verdad En la semifinal De la sudamericana A ver si es que Abrigo es de verdad Aquí lo vamos a ver Alejo Luchador Farfal Me gusta Aunque llegue a la línea de fondo Como dije Spinoza Va a intentar de llegar Pero va a tener un duelo Con el volante De ese lado Por eso Este partido Va a ser de duelo Donde Coquimbo Tiene que salir Predispuesto Más que a ganar A liquidar Al adversario Como se te ocurre Que estos argentinos Van a venir A ganar Aquí en Chile No No me pueden pasar Si hay que saltar A la vía Y ojalá Quien sangrando Así se hace historia Dejando todo En la cancha Y yo creo que Coquimbo va a dejar Todo en la cancha Porque todos los problemas Que han tenido En todo el año Tienen que Aflorar Toda esa garra Ahora Y hacer historia Por Chile también Y ganarle Argentina ¿Por qué no? Les tengo toda la fe Entonces Repasando ¿Cómo llegó Defensa Y justicia A semifinal? Dejando fuera A Bahía De visita Ganó 3 a 2 Un gol De Romero Pase De Piscini Por eso ¡Ojo! Después Romero De penal El arquero Cano Tiene que saber Para dónde Tiró el penal Romero Para sacar Para sacar Deducciones Si es que hay Un penal Que lo tiró Para su lado Derecho Arriba Y para Coquimbo Es un difícil Partido Es un difícil Partido Para Coquimbo Que viene De dejar Eliminado A Junior Que se jugaron La vida Para clasificar Bien Pero ahora Tienen Tienen Todo Tienen Todo Porque cuando Estás En la situación Como está Coquimbo Que rico salir A la cancha A dar La vida Para quedar En la historia Que más bonito Entonces hay Que salir Con el pecho Inflado Aunque los argentinos Son rápidos Pero Son todos jóvenes Entonces El coquimbo Tiene que apelar A la experiencia De algunos jugadores Y A la pierna fuerte Para meter Aquí En las copas Subamericanas O copas Libertadores En las fases Finales Hay que meter Pero no Hacer foul Digo Meter Al balón Presionar En bloque Va a ser Muy importante El juego En mitad De cancha De los volantes Manrique Con Aravena Y Garralde Con Escalante Ya que En mitad De cancha Se hacen Los cruces Para triangular Y siempre Hay que intentar Que uno Suba Para quedar Con su Numerica Ofensiva Y Bajar También El otro Para no Quedar Desprotegido En el fondo Tienen que salir Con los dientes Apretados Con todo Yo creo Que iban a ganar Porque tienen Buenos jugadores Porque tienen Estar muy atentos Y marcar A Romero Romero Este Romero 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 O sea Pereira Tiene que tener Una foto De Romero Osorio Osorio Y González También Este Va a ser Un gol Va a ser Un gol Va a ser Una pesadilla El partido Para él Así Maquiavélico Claro Así se ganan Los partidos Esto es Una guerra Digamos Una guerra Futbolística Pero hay que salir Con esa Pasión Y más Con los argentinos Porque los argentinos Son apasionados Esta llave quedó Coquimbo Contra defensa Justicia Y la otra llave Vélez Versus Lanús O sea Tres equipos argentinos Contra uno chileno Vamos Chile Vamos Coquimbo Todos apoyemos A Coquimbo Para que Tiremos Parría Al fútbol chileno Coquimbo Somos Piratas Ellos son Defensa Y Justicia Coquimbo Piratas Que les dé susto Romero En la primera Pum Un pancorazo Algo Tienen que entrar Vivo Con viveza Viveza Y no temerle Al balón Tócamela Con confianza Porque están en casa Y saben jugar al fútbol Si eso es lo que pasa Es que En las fases finales Algunos se ponen nerviosos Y eso es lo que No le tiene que pasar A los jugadores De Coquimbo Porque son buenos Jugadores de fútbol Pero en esta instancia Es cuando se ven Los de verdad Si abrigo Se juega un partidazo Puede llegar a la selección Chilena Se es Coquimbo ¿Qué tienen que hacer? Puede ir Está Romero ¿De verdad? Liquidarlo Romero ¡Fuera Romero! Una fuerte Este nomás Estamos en Chile ¿Qué? Si vienen a robar Los puntos Acá No Piscini Osorio Osorio ¡Guau! Obranía ¡Pah! Que lo deje sacrando Y para fuera ¿Qué vienen allí? Los argentinos A robar los puntos ¿Qué se han creído? Este otro Y suelta Para afuera también Porque los van a rentar Y con fútbol En mitad de cancha Pero con agresividad Porque eso Se asusta A los argentinos Cuando son más bravos Que ellos Y nosotros Somos más bravos Que los argentinos Y vamos Coquimbo Vamos a clasificar Y vamos Para llegar A la final De la Copa Sudamericana Bueno Ese es el programa Del día de hoy De Jean-Pierre Bonvalet Que se despide con mucho efecto A todos los suscriptores En la cancha Como Valet